Un cañón y dos morteros llevamos Desde la posición de Welkers y de toda la calle Si, vale, lo he hecho en vista Solo le he dicho que traigan a alguien más para montar trinchera Vale Abre fuego la ventana Vale, lo has abatido pero el oro que puede aparecer otra vez Vale, veo un médico desde aquí ¿Me da los grados? No, 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 no te mueves Movilizando flanqueando por la izquierda de la carretera En 50 metros tendré visual con las primeras casas Movilizando en la primera manzana de Vivendo Voy a colocar una trinchera aquí Vale Recibido Saltamos tú y yo, Charles, cuando ellos lleguen Gordon, tú saltas con el siguiente infante Ven aquí, ven aquí, ven aquí No te he dicho yo, aquí Watson, cubriéndonos los avances Eh, todavía... Queda algo de infantería todavía por ahí, ¿eh, Miller? Recibido Tira, tiradores en la calle Cuidado con los civiles de la izquierda Hacia la valla, hacia la valla Venga, juntos, por binomio Siguiente, que se preparen... Cruz y... Y... Jobs Saltad Saltad Hay que llegar y quedarse ¿Vale? No, no... No flipéis de moveros que necesitáis vivos Moved, hasta la izquierda de vuestros compañeros Watson, ven aquí ¿Ves esta casa? ¿Esta que tenemos enfrente? ¿Ese? Sí Vale, colocaros en la parte que da para nosotros Los dos, ya Vamos Vale Es que hay que tener el tejadito de paja Sí Colocaros a la izquierda y a la derecha Aunque a la izquierda haya... Una valla de palos Ojito, eh Vale Watson, cubrelo Saltad ya, ya Puro izquierda, tu derecha Jobs y Charles Registad esa casa A la que van ellos dos No, no, no Vale, el loro, venís conmigo Vale, tenéis que ir A la casa esta blanca de la derecha ¿Vale? ¿La veis? Una izquierda y otra derecha Sí, esa blanca que tenéis a tu derecha Venga, corre Y cuidado con las ventanas, eh Ahora cuando yo te de la orden, la registráis Vale, en esa casa que hay siguiente Donde están nuestros compañeros Hay gente Presumiblemente han visto gente Entonces, vais a saltar Moveis por la izquierda del bungalow Que os estarán cubriendo vuestros compañeros Vale Miráis por la ventana Si no hay nada Os quedáis cubriendo izquierda, derecha No os expongáis porque tenemos gente En el lado opuesto de la carretera Saltad, venga Muevo Gordon, muevo Watson Vale, la ventana derecha Vale, la ventana derecha Sí, la ventana derecha Jobs Cuidado que en las casas de la derecha tenéis gente, eh Vale, vosotros dos Jobs y Cruz Entrad a la siguiente casa y la registráis Ya, venga, venga, venga Quietos ahí Quietos ahí Quietos ahí En la casa de enfrente, ojito a las ventanas, eh A la izquierda de... Eh, eh, gente en la casa No... Buena esa Buena esa La ventana, en la casa, en la casa de enfrente Cuidado las ventanas Cubrid ventanas, eh Cubrid ventanas No, no, no Vete por la izquierda Por la izquierda Vale Vale, tenéis que saltar a la siguiente... A esa casa, ¿de acuerdo? A la casa de la que estamos dando fuego, ¿no? Sí, estar más pendientes de la parte izquierda Que es donde... La que va a dar cobertura Vale Salta Voy Pilla la... La trinchera No te muevas No te muevas No te muevas Perdón Estoy, estoy Le pongo un torniquete, eh Se ha abierto la puerta de la casa, creo Me está enemigo Tú vas loro con eso Guason, cuando puedas ven a tomar posición No os mováis Vale Saltad la casa Eh... Pero quedaos hacia aquí Hacia donde estamos nosotros Cubriendo las esquinas, ¿vale? Colton Ya, venga Los dos primeros Cubrí esquinas Charles Pasa la siguiente trinchera Y aguantas ahí Aloro con esa ventana de la casa blanca que tenés enfrente, ¿vale? Sí, sí ¿De la izquierda dónde va? ¿El de la izquierda dónde va? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Al suelo! ¡Cúbrete! ¡Gordon, mira a ver! ¿De dónde sale eso, Charles? ¿Qué le han dado? El disparo le ha venido desde la derecha En plan... Creo, creo que está en el cobertizo Por cien ¿Sabes? Por cien, ciento veinte ¡Cubriros! ¡Cubriros! ¡Para granada! ¡Para granada! ¡Para granada! ¡Bong! Creo que está en esa casa, eh ¡Rai! 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 ¡Bong! ¿Desde dónde? ¿Lo veis? Al otro lado de la calle No, 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 este disparo viene de la parte izquierda Watson, ¿tienes bien cubierto? Sí, en la valla Con nosotros ¿Qué veis? Vale, la casa de la derecha Vale, voy a abrir esta puerta siguiente Entras y limpias, ¿de acuerdo? Vale Ah, ya Escucho una BP-40 por delante La casa blanca en la paja de su acento a la derecha Salta hasta la blanca Cruz, Lucy y Colton Vale, vale Hay un tiro muy cerca, cubre esquinas Podéis avanzar Aquí, aquí, enemigo MG, MG por la derecha, ¿eh? Con oficial abatido Cubriros, cubriros 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 Vale Colton, Cruz, asaltad esa casa Por la parte delantera está la entrada Que Vehículo, 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 vehículo Entra rápido Entra en esa casa Rápido Limpio No puede ser que estéis paralelo a nosotros Tenemos enemigo a la derecha Sí, sí, sargento Sí, sí, sargento En la casa blanca En la casa blanca En la ambulancia hay un tipo dentro No es esa Donde cae la granada Ahí Capitán Harley no tiene tiro Para Para escurrir carretera Colton Colton Hazte una trinchera ahí Colton Hazte una trinchera ahí Vale, vale, vale Lo estoy buscando Lo estoy buscando Ha caído Vale, cubre ahí No te muevas La casa está limpia Aquí, Colton Colton Cubre a la izquierda Watson Su presión Izquierda 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 Con varios Cubre ahí ese sector Colton Cruz ¿Estáis bien dentro? Aguanta, aguanta Que tenemos un tanque En la calle principal Cúbrete Watson Cúbrete ¿Tienes granada? Watson ¿Tienes granada? Izquierda Izquierda Enemigo Izquierda Tirador Fuera Sí Uf Estoy ahora mismo Ocupado Por la izquierda Y por la derecha Necesito que os pongáis A nuestra altura Carl Está yendo Gaylord A vosotros A darle apoyo Watson Yo te puedo ir Izquierda Me estoy metiendo Vale Buena esa Buena esa Tenemos un MG Que está fundiendo Aquí Tenemos otros que ir Infantería En vuestro lado En vuestro lado En la calle Aquí fuera Está aquí fuera Perfecto Hay infantería En la parte derecha En la carretera Casi expuesta En mitad Tengo tres heridos Estoy ahora mismo Copado Está disparando Acabáis de derrumbar Una casa No hay una ambulancia Haciendo cosas Con una casa Vale Charles ¿Qué ves? Vale Ese está muerto Tranqui Cúbrete 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 Está en mitad De la calle Ahora mismo Se ha metido Para la derecha Calle parte De la derecha Cruz Míralo 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 Viene hacia ti Va hacia ti Cruz Buena 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 Tiene que haber otro Tiene que haber otro Se levanta Se levanta Vale He rematado Ese Charles Te están dando Watson Cuidado Charles A tu derecha Charles A tu derecha No le digo Otro fuera De izquierda Carter Quédate Otro fuera Charles ¿Cómo estás? Cubriro 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 La casa blanca Walker Delante nuestro Justo Hay que limpiar Eso Dentro de esa casa Blanca Tenéis que Tenéis un AMG Enfocándonos Intentar entrar Es copia Eso Vamos Daros brillo Porfa Que tengo aquí Cruz Ya yo Jodios ¿Estáis bien? Vale Vale Cúrate Parate la hemorragia Es importante Carles Entra la casa El que estaba aquí A mi derecha Ponle vendas a Watson Pongo en la casa Charles Ayuda al médico Voy No puedo ahora mismo Está opuesto Está expuesto ¿Eh? 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 ¿Cuál es la situación? Miller Scott Hay que avanzar por la derecha Hay gente en la calle Sí Necesitamos apoyo ahí A la derecha Vale ¿Cómo va la hemorragia? Y yo Tiramos una derecha Y vamos A van Un AMG se ha puesto En la izquierda Detrás del humo Hay mucho Vale Cruz Jobs Salid por la puerta Y a la izquierda Tenéis una casa Cubrid derecha e izquierda En la esquina ¿Vale? Vehículo Civil En la casa Tenéis gente ¿En serio? En la casa Prende mucha sangre O sea Eh Sargento Ya La aquí en la izquierda La aquí en la izquierda La aquí en la izquierda Gordon Me han dado Estoy perdiendo mucha sangre Dentro de la casa Cubre ahí Charles Cubre donde antes Entra en la casa Gordon Me juego contigo Miller Charles Miller ¿Cómo vas? No disparéis a la casa Contraria Que están los nuestros Pues os estamos esperando Que os parcheis Y podéis avanzar Para avanzar a la vez Vale Eh Dame un segundo Y os digo Entro De todas formas Soy un buen salto Hasta la siguiente Ya, ya Vale Tenéis que saltar Al siguiente cobertizo Este pequeño De madera Vamos En esta parte En esta parte En la izquierda Hay una patrulla entera Según dice Walker Movilizando por la izquierda Tengo cuatro tíos Tengo cuatro tíos Vale Watson Cubre Salta Colton con ellos Tres Con ellos Cuidado 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 Te ha salido uno de la casa Salen dos de la casa Que tienes en la espalda Son mías las granadas Mierda Acaba de caer uno Acaba de caer uno Venga Más pa'lante Y trinchera Más pa'lante Y trinchera Venga Así Así se funciona Cuidado Cuidado por la izquierda Cruz Cuidado en los arbustos Disparad a los arbustos Disparad a los arbustos En menudo Cuidado por la izquierda Vale Quieto Salto el fuego Alto el fuego Detrás de las trincheras Anderson Estrada Avanzáis vosotros Haced trincheras Unos 25 metros Delante El resto Os mantenéis aquí Algo me ha disparado Por la derecha Vale Vale Veo un tirado En la casa blanca De la derecha Tenemos un tirado Ventana Creo que ha batido Creo que lo acabo de tirar En la casa blanca Estaba verdad Anderson Cubre esa puerta Tengo aquí una MG Pasa Pásame dos Cruz Polton Conmigo No lo sé No lo sé En la izquierda En los arbustos Cuenta que con la casa Que tienes a la derecha Hay alguien seguro Porque hay una MG Ojito con él De hecho aguantar De hecho aguantar Que voy a tirar una granada Estrada Voy a poner una Tierra Granada Mía Cubrenos Tú cobro en frente Vale, vale Lo veo Lo veo en una ventana En la casa Lateral que tenemos Pero está ahí Venga, venga Estrada Anderson Venga Gordon Mándame el resto A mi trincheras Ya va Aguanta Cuando yo haga la trinchera Saltaremos Sargento Permiso para arribar Esa casa Cuatro personas En la blanca Tírale 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 Ojito Va a haber explosión Dale por favor Colpa a tierra Colpa a tierra Colpa a tierra Colpa a tierra No lo has dado a la casa ¿Verdad? No, me dieron ¿Cuánto está pegando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si no puedes En cuestión de un minuto La voy a asaltar ¿Eh? Tira Casa Para Casa Para No estamos hablando De la misma ¿Eh? Había una casa En la izquierda Que estaba Aquí, aquí En las ventanas Entrada Anderson Siguiente trinchera ¿De dónde? Hacia la casa blanca Cuida la ventana derecha Que hay un AMG dentro ¿Eh? ¿Hacia la casa blanca? Colton Estás al descubierto ¡Míralo, míralo! AMG fuera Buena esa Manténlo, ¿eh? Que puede ser que esté herido Y no muerto Charles Colton Saltar con ellos dos Al bungaló Estrada Anderson ¿Seréis capaces de llegar Hasta la casa blanca Y cubrir las esquinas? He tumbado las dos casas Donde estaban las dos AMGs Pero no sé si... Me da igual lo que hayas respondido Ese es un sí ¡Venga! Veo vehículos Y miro a enemigos Acercándose por la cartera Del oeste No, rovestre Por la izquierda Juego por la izquierda AMG por la izquierda No la veo Vale La veo La AMG ¿Tienes tirado? ¿Tienes una patrulla? Sí, afirma Soy yo Dirección 50-60 Watson, ven aquí Watson, cúbreme aquí Miller Desde el norte Veo cuatro vías enemigas Acercándose Lo veo, lo veo Lo veo El capitán Vuelve, sí Vale, ya estoy Eh... Volker No hemos llegado Al otro lado todavía, ¿no? Vale Watson, cúbrete aquí Cuando yo te diga Me muevo Te mueves, eh Ojo con eso Watson, necesito que me cubres Esta zona, eh La carretera del noroeste A ver Son dos AMG, creo, eh Tomad coberturas, coño Cubrid dirección Noreste Que hay muchas patrullas Dirección noreste Escucho un vehículo por el norte No, este No, este Cubelwagen Cubelwagen Noreste Dirección 50-60 Y una... Cubelwagen Coche con ametralladora Cubriro Lado izquierdo Dirección 50 La veo Y una polla Cubelwagen Es un Semiruga Es el Semiruga Es un Semiruga, sí Cubrid el culo Cubrid el culo Que viene algo fuerte, eh Ok Úximamente de mi posición A unos 100 metros Ok No tengo eso Está en el noroeste Zona izquierda Charles Colton Guardaos en serio, eh Que lo que viene... Estamos a vuestra altura Miller ¿Tienes visual con él? Variación Buscándolo Una puta niebla No me deja ver una mierda Lo tienes ahí Detrás del albusto Vale Lo escucho Lo escucho Pero no puedo hacer Una contra él, eh Cubriro Al suelo Colton Al suelo Al suelo Cojones Dos fuera Cruz ¿Tú puedes moverte? Cruz Cruz Dime Los que tienes en la casa Que hagan algo O avanzan O te dan apoyo Los estoy reuniendo Para mover Es que me viene por el sur Y en ti la madre Avanzar a la siguiente casa Anderson Estrada Por el sur Al sur Lo veo La ventana izquierda No tengo tiros Desde aquí Ok Bueno Informo Carter me recibe Esto sí está aquí Eh ¿Me escuchan a granada? ¿Qué ha sido eso? ¿Eso ha sido tuyo, Miller? Me da que sí Me da que sí Más tropa enemiga en la carretera del norte Tengo gente en vuestro lado Parte derecha La siguiente Joder Borden Ha caído Watson Gente en el norte Claro coño Se habéis tirado una granada ¡Queréis eliminar a ese cabrón! Necesito que alguien avance a la siguiente casa Vale Ya vuelto en mí otra vez Watson Hay que cubrir la casa opuesta, ¿eh? Bueno Pues lo hemos tomado Como siempre Cuando me vamos a tomarlo Me muero No puedo celebrarlo allí nunca Eh ¿Habéis visto la alerta enemiga? No puedo aquí Cien por cien Me voy a Radiota Vanacea Nivni Hostias ¿Habéis? ¿Habéis?